Hoy te invito a sanar a nuestro niño interior, lo cual significa decidir que las heridas emocionales de nuestra infancia dejen de controlar nuestra vida. Al evocar esos ojitos llenos de brillo, nuestra sonrisa tan pícara y las ganas de comernos el mundo que teníamos de pequeños. Con los juguetes de aquí para allá, con tu imaginación volando a mil por hora e inventando cuentos y muchas historias. Lleno de energías y grandes sueños por cumplir. Con prisa por crecer, hacerte adulto y que te pasaran cosas como a los protagonistas de la película. ¿Qué te dirías hoy a ti mismo, a ese niño? ¿De qué te liberarías? ¿Qué te agradecerías? ¿Y de qué te perdonarías? En psicología se utiliza la terapia narrativa como una práctica para sanar las heridas emocionales, organizar los pensamientos y eliminar las creencias que por tanto tiempo almacenamos en nuestra memoria. Más adelante podréis escribir un dictado de vuestro propio, para crear vuestro propio decreto. Por lo cual te aconsejo de corazón que tú mismo redactes tu propia carta, más adelante. El redactar una carta a nuestro niño interior nos ayudará a conectar con nuestra esencia, a soltar todas las cosas que llevamos cargando desde hace años, a expresar lo que sentíamos y seguimos sintiendo, liberarnos de aquello que tanto tiempo hemos callado y que en la actualidad sigue haciéndote presente. En tu vida, de muchas formas. Cualquier detalle, aunque parezca insignificante del pasado, puede ser el detonante de cómo estamos eligiendo vivir. Incluso de forma inconsciente. El ejercicio del niño anterior es un regalo a ti mismo. Es darnos la oportunidad de mejorar, de perdonar, de agradecer y cerrar etapas. Porque si no cierras las etapas del pasado, no podrás vivir el presente. Así podrás reencontrarte con quien fuiste y volver a ver la vida con los ojos de inocencia y verdadera sensibilidad. Poder vivir la vida desde la verdad. Por lo cual, para hacer este ejercicio, elige un lugar tranquilo contigo mismo. Prepara un ambiente de relajación, preferentemente con música, incluso con velas si lo prefieres. Muy importante, por supuesto, conéctate con tu respiración. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Inhala, exhala. La respiración es el ki de la vida. Empieza a imaginar a ese niño que fuiste. Desdóblate en él. Recuerda lo que te gustaba, lo que te molestaba, los sueños que tenías, las alegrías y las tristezas que te marcaron. Eso sí, con compasión, sin juzgar. Siente los sentimientos de ese niño. Y más adelante podrás escribir tu propia carta y decirle todo lo que sientes, con detalles, anécdotas y datos. Sea amable. Utiliza un lenguaje positivo de amor, como si tú fueras tu mejor amigo o amiga. Date las gracias, compréndelo, perdónalo, abrázalo. Y termina el ejercicio respirando, inhalando, exhalando, mandándole a ti mismo, a tu niño interior, mensajes llenos de amor. Piensa, de niños no elegimos la forma en que queremos vivir, ni la familia, al menos de forma consciente. Tampoco las situaciones a las que nos exponemos, ni las personas con las que convivimos. Sin embargo, como adultos, tenemos la responsabilidad emocional de trabajar en aquello que nos lastima y sanar las heridas de la infancia, para nuestro desarrollo personal, para romper cualquier patrón, vivir sin ataduras y liberarnos de la culpa. Dale a tu niño interior todo el amor y honra a ese niño, esa niña interior que aún vive en ti, porque en el fondo seguimos siendo niños. Siente como te desdoblas en dos, tu niño adulto, enfrente de tu niño interior pequeño, mirándoos al frente, a los ojos. Conéctate con tu ser interior, visualízate. Haz un ejercicio de visualización, neuroplasticidad, contigo mismo. Y visualiza ese niño, preferentemente antes de tener siete años. Obsérvate y pon la mirada en los ojos tiernos de ese niño que eres tú, de pequeño. Dirígete a él, a ese niño interior que está en ti, que fuimos todos con mucho amor y compasión. Otra vez, visualízalo como si fuera, en este momento siente como está en frente de ti. A ese niño que olvidamos y dejamos sin atención, le ofrecemos estas palabras para sanar a nuestro niño interior, dirigiéndote a él o ella, mientras visualizas a ese niño interior dentro de ti mismo, que haya en cada uno de nosotros. Por lo cual, empezamos el ejercicio escuchando estas palabras, cerrando los ojos, poniendo la atención en la respiración y estar totalmente en el momento presente. Empezamos. Querido niño interior o niña, me dirijo a ti tras años de ausencia, porque hoy, al fin, he logrado verte, sentado en un oscuro y solitario rincón de mis adentros. Te he encontrado con la mirada, perdida sin esperanza, porque en todo este tiempo nunca reparé en ti. Te negué. Te ves tan pequeño, tan frágil y tan solo. Pareces cansado de librar mil batallas, agotado de soportar cargas que no te corresponden. Sé que has llorado, la vida es injusta para ti. Sé que has gritado y nadie te ha escuchado. Que te sientes perdido y que no entiendes la vida. Te mereces mucho mejor. Sé que has necesitado mucho más y yo no he estado ahí. Te quiero y ahora te comprendo y te quiero escuchar. Siempre en mi corazón. Perdón, perdóname, mi niño interior, por toda una vida dándote la espalda. Perdón por no haberte querido verte, no haber querido oírte, no haber querido aceptar que formas parte de mí. Te dejé en el pasado y me olvidé de tus heridas abiertas. Era más sencillo, pensé entonces, dejarte atrás y negarte. Durante años has guardado el dolor más profundo dentro de mí y no lo sabía. El primer rechazo, el primer abandono, la humillación de los primeros años, la primera traición, frustración, la primera y posteriores. Todas las heridas de mi infancia emocionales recayeron en ti y te abandoné creyendo que así podía procesar mejor el daño y no ha sido así. Perdón por no comprender que ese trabajo no te correspondía, que no tenías las herramientas para hacerte frente. ¿Cómo podía si eras solamente un niño? ¿Cómo pude pedir a un niño que comprendiera, perdonara y sacara un aprendizaje del sufrimiento de la vida? Yo no sabía nada. Te abrumé y aún te veo confuso y sin poder escapar. Gracias, gracias porque sé que a pesar de todo hiciste lo que pudiste. sé que diste todo de ti porque saliéramos adelante. Sé que intentaste librarme de las cargas de mi pasado para que pudiéramos crear un futuro mejor. Cuánto agradezco tu esfuerzo y dedicación. Gracias por la fuerza de soportar tanto por mí mientras yo me negaba a hacerlo y puse mi caparazón para no sentir creyéndome invulnerable. Gracias por haber vivido tanto tiempo con las heridas sangrantes y el alma vacía y no rendirte. Por haber intentado comunicarme por todos los medios posibles que necesitábamos sanar juntos. juntos. Ahora sé cada enfado y frustración en mi vida en verdad era tu voz recordándome que no nos dejásemos humillar de nuevo y que no me dejase avasallar. Cada súplica a mi pareja a mis parejas exparejas amigos familiares hermanos era tu miedo para que no pasara otra vez suplicándome que no dejase que nos volviesen a abandonar por favor. Las veces que no me atreví a acercarme a las personas a mostrarme como soy realmente era tu pequeña mano reteniéndome para no exponernos a un nuevo rechazo. Por eso me puse mi caparazón de acero creyéndome invulnerable. Siempre intentaste cuidar de mí niño mío niña mía tú tratabas de mantenerme a salvo quizá los llantos los gritos y el descontrol no fuesen lo más apropiado lo sé pero eran lo único que tú tenías para darme lo que a ti como niño como niña te había funcionado porque era lo que sabías aunque a mí como adulto ya no tengo que evolucionar. Te prometo niño mío niña mía que a partir de hoy no volverás a estar solo ahora que al fin te he encontrado que has abierto tu caparazón no voy a dejarte más hoy te libero del peso y me comprometo a hacerme responsable de mí hoy tomo las riendas de mi vida me hago responsable y asumo mi papel de adulto deja que desde ahora yo cuide de mí tú eres un niño te prometo hacer todo lo que sea necesario para integrar las vivencias dolorosas y zanjar el pasado esa es mi responsabilidad prometo mirar de frente a la oscuridad dejar de huir y decirle que tú y yo ya no vivimos ahí vivimos en la luz los recuerdos no volverán a limitarnos no seguirán controlando nuestra vida voy a aceptarme tal y como soy a amarme de forma incondicional sin permitir que las opiniones ajenas mi propio autojuicio autoexigencias lo que digan los demás las expectativas de los demás me hagan sentir menos hoy son nuestras necesidades y deseos los que voy a escuchar te prometo protegerte de quien nos humilla y no nos valora y aprender a seleccionar mis entornos y liberarnos de la necesidad de agradar a todo el mundo ante todo te amo ante todo me amo te prometo te prometo niño interior amarte y amarme por encima de todo de forma incondicional prometo hacer del amor propio el estandarte de mi vida porque ante todo merezco la vida por el mero hecho de ser de existir para que nunca más te sientas desatendido eres la parte más valiosa de mi propio ser mi esencia y hoy no sé cómo pude estar tanto tiempo sin ti sin reconocerte no sé cómo pudiste estar tanto tiempo sin mí tampoco te prometo que vas a estar en casa con amor tú y yo perdóname porque no le he sabido hacer mejor a ese niño que olvidamos y dejamos sin atención le ofrecemos estas palabras para sanarlo porque está herido mi precioso niño interior qué bonito eres te adoro gracias por ser tan maravilloso te amo con todo mi corazón quiero abrazarte tan fuerte y hacerte sentir todo ese amor y aprobación que tal vez nunca recibiste ya que nadie te lo ha dado ahora te lo doy yo no me hubiera gustado que pasaras por tantas cosas realmente tan dolorosas pero eres tan fuerte que nada puede detenerte nunca lo dudes nunca evita guardar dolor en tu corazón eso sí te estorbará mucho en tu vida adulta sana ese corazoncito sensible y bondadoso sánalo porque si no se llenará de ira y amargura resentimiento y eso nos quema llora por favor llora llora lo que haga falta todo lo que quieras hasta que sientas que las penas se han ido aquí estoy para abrazarte y llenarte de besos te amo con todo mi corazón te cuido te protejo te veo y te comprendo te consuelo y te doy lo mejor de mí aprendo a amarme al verte tan hermoso tan hermosa y dulce tan inocente como realmente soy porque todos somos niños recuerdo tu pureza tu dulzura tu conexión con la divinidad y aprendo a escucharte nuevamente a través de mi voz interior somos libres y felices armoniosos realizados en la vida y exitosos te sano y me sano a ti mi niño maravilloso dentro de mí te prometo que voy a ser lo mejor que puedo ser que voy a ser lo mejor y a ser lo mejor para ti y ofrecértelo te prometo que vas a lograr ser eso que soñabas cuando eras pequeño que tus sueños se hagan realidad te prometo que te vas a sentir inmensamente orgulloso de ver el adulto en el que te has convertido pero sobre todo te prometo que te voy a hacer feliz porque eres feliz simplemente por ser y nunca olvides todo lo que vales cree en ti mi amoroso niño amate tú puedes te amo aquí estoy para ti gracias por ser tan maravilloso gracias 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 lo siento perdona gracias te amo lo siento perdona gracias te amo lo siento perdona gracias te amo a continuación si tienes los ojos cerrados puedes abrirlos y ahora sería muy bueno que pudieras escribir estas palabras como inspiración para crear tu propio decreto escritura terapéutica se llama vamos a hacer un tratamiento de amor para uno mismo y crear un decreto a poder ser incluye tus propias palabras empezamos con el dictamen y no te olvides repítelo por 21 días toma lápiz bolígrafo y papel y escribe empezamos yo tu nombre y mi niño interior hemos decidido en este momento caminar hacia adelante con una sonrisa siempre con buena actitud con deseos con deseos de recorrer auténticamente mi camino en abundancia prosperidad gozo y salud en este momento decido ser desde ahora y por siempre ser y estar feliz en plenitud bien en mi propia piel conmigo mismo decido creer en mis virtudes habilidades mi don dado por el universo mis dones talentos y creatividad únicos hoy decido mantenerme firme en mis ideales y creer en mí porque soy amor porque provengo de la divinidad del universo porque soy saludable porque soy salud porque soy abundancia y prosperidad soy salud amor prosperidad abundancia y lleno de alegría y ternura al mundo soy paz esperanza y sinceridad conmigo mismo y con el mundo vivo en coherencia soy fe energía y valentía me amo y me acepto completamente me amo y me acepto incondicionalmente no hay ninguna condición que limite el amor a mí mismo me amo tal como soy y al mismo tiempo todos somos iguales no soy más que nadie simplemente soy y por ello me amo me amo y me perdono por no haberme amado o no haber sabido amarme y respetado antes me perdono y perdono a todos con amor vivo en armonía suelto y libero toda creencia negativa y lo envío a la luz del espíritu para que lo transforme en amor y energía positiva a mi ser superior libero mis creencias negativas para que el espíritu mi ser superior lo transforme en amor lo que realmente soy suelto y libero mis miedos suelto y libero mis inseguridades hoy decido amarme hoy y por siempre de forma incondicional por siempre nada ni nadie hará para que deje de amarme por el meramente hecho de existir de ser por el simplemente hecho de existir de ser quien soy por ser yo soy suelto y confío creo en mí creo en el fluir del universo yo soy que sea quien sea tal Gracias.